Estamos en los exteriores de Campo de Marte. ¿Por qué hemos llegado a este lugar? Porque el sábado en la tarde se suspendió la vacunación para adultos mayores, luego de que simpatizantes de Fuerza Popular tuvieran como punto de concentración este lugar para realizar una protesta en diferentes partes de la capital. Hoy se ha reanudado la vacunación y a esta hora de la mañana tenemos una pequeña fila de adultos mayores ingresando a este lugar. Vamos a intentar conversar con alguna de las personas que ha venido pues desde muy temprano para ser vacunados contra el COVID-19. Jove, muy buen día. Está acompañando a su madre para la vacunación. Así es. ¿Usted estaba programada su mamá para este fin de semana? ¿Estuvo dentro del grupo de personas que quedó sin vacunar? Justo por hoy día, por hoy día 14, pero por lo libre. No nos he informado nada y tuve que venir por acá. Ah, ¿no está dentro del grupo de personas que quedaron sin vacunarse? No, no, no. Hoy día la programación y hoy día estamos acá. Muchas gracias. Entonces, hay personas que están efectivamente programadas para hoy y hay personas que, bueno, fueron citadas para hoy en la tarde luego de que no pudieran ser vacunadas el sábado, en la tarde y el domingo. Ayer tampoco ha habido vacunación en campo de Marte y a esta hora de la mañana todo viene realizándose de manera ordenada. Sin embargo, Giovanna, Pedro, hay que hacer una aclaración muy importante a las personas que nos están escuchando y es que el campo de Marte no es punto de vacunación para personas con enfermedades denominadas como raras. ¿Por qué? Porque durante la mañana hubieron muchas personas que estaban haciendo colas con estas enfermedades para ser vacunadas en este punto. Los puntos de vacunación para las personas con enfermedades denominadas como raras son el parque de la exposición, la Videna de San Luis, el colegio José Grande, San Martín de Porres y la clínica San Pablo en Surco. Entonces, eso sí como viene datos del proceso de vacunación en campo de Marte. Sí, Pedro. Karen, reiteranos el dato, hay aglomeración, hay ingreso en orden, la población está finalmente siendo atendida rápidamente allí en el campo de Marte. Sí, está realizando todo con orden, no hay colas, ni siquiera, no es a comparación de otras semanas, otros días que hemos visto colas que bordean el perímetro del campo de Marte. A esta hora de la mañana no hay filas, adulto mayor que llega pasa rápidamente o gestante mayor de dieciocho años que llega pasa rápidamente al campo de Marte para ser vacunado. No hay aglomeración, todo se viene realizando de manera ordenada y el horario de atención de siete de la mañana a cuatro de la tarde. Vale.